Nuestro compañero Cheito, uno de los mejores camarógrafos del país, felicitó a Tayele por compartir su testimonio de vida. El combatiente recordó su época como betunero. Una vez que se le saca el polvo a Cheito, vamos a hacer lo siguiente. Le ponemos... No, no, ese es el rojo. Este de aquí, este es el negro. El zapato negro, así que vamos a ponerle un poquito negro. Un poquito para que no se nos riegue. De aquí los Cheito que está en buenas manos. En la calle vio de todo un poco y sus amiguitos ya adolescentes lo protegían. Anécdotas imborrables. Tal vez en ese momento yo como niño no sabía que era una necesidad de llevar comida a la casa porque obviamente tal vez mi papá sí me daba de comer. Pero saber que tenía muchos amigos que hacían esta profesión. Y en realidad casi nunca, yo te lo prometo, que yo los veía con la misma ropa y siempre los veía sucios. Y nunca los veía con mamá o papá. No me avergüenza tampoco decir. También vendía agua en el Cristo del Consuelo cuando veían las procesiones. Pero lo que yo... La verdad que son experiencias que yo no me olvido y bueno, ahora que estoy en televisión, la verdad que compartirla... Creo que muchas personas tal vez lo hicieron en su vida y tal vez no tienen la oportunidad de decirlo. Pero yo tengo la oportunidad de decirle a las personas y pues bueno, para que sepan que no una persona que trabaja en televisión o que está en un programa como combate, son chicos que vienen y tienen todo falta. La caja de tallele está equipada con todo lo necesario para trabajar en el digno oficio de lustrabotas. Si usted la necesita, puede acercarse a RTS desde las 18 hasta las 22 horas. Las personas que quieran de verdad tener este cajón está a su disposición. Así que vengan a verlo acá al canal y de una se lo entregamos. Qué chévere, Cheito, ¿qué tal la lustrada? Muy bonita, parece un espejo. Bonita experiencia vivida por tallele. Mauricio Valtamirano, el club de la mañana.